Hola, soy Epe Arboleda y esto es Un Día Como Hoy en la Historia. El 27 de octubre, pero del año 939 de la Era Común, en Inglaterra moría el rey Atelstant y era sucedido por su medio hermano Edmundo I. Un día como hoy, pero en 1492, Cristóbal Colón y sus marinos se convertían en los primeros europeos en llegar a la isla de Cuba. El 27 de octubre, pero en 1888 en Colombia, el presidente católico Carlos Holguín Mayarino ordenaba la segunda suspensión del periódico El Espectador, debido a las críticas que hizo su director acerca de la fastuosidad de la iglesia católica en las celebraciones públicas. Un día como hoy, pero en 1990, un equipo de astrónomos descubría la IC 1101, una enorme galaxia 60 veces más grande que la nuestra, la Vía Láctea, con un diámetro de 6 millones de años luz.